Quiero decirle que en repartidas ocasiones le he externado a usted que entregará cuentas, no a sus diputados. Cuando llegue su momento, como el día de hoy, para miles y miles de mexicanos que perdieron la vida este año, ¿cómo le gustaría ser recordado? Aquí le tenemos un regalo, señor secretario. Un regalo. ¿Dónde está la lápida? Aquí está. ¿Cuándo le gustaría ser recordado? ¿Como aquel hombre bueno que hizo lo correcto? ¿O como aquel hombre que siguió instrucciones a pesar de saber que pudo haber evitado el dolor y el sufrimiento de los mexicanos? Diputada Marta Estela, permítame, ¿con qué objeto, diputado? Para hacer una moción de orden, presidenta. Mucha agresión. Adelante, diputado. Presidenta, en la fracción parlamentaria de Morena exigimos que se quiten esos letreros que están poniendo alrededor del secretario de Salud. La libertad de expresión es derecho de todos los compañeros diputados. No me interrumpa. Permítame, diputada, no hay diálogos. Continúe, por favor. Presidenta, usted hizo una moción a todos. Aún hay tiempo, señor secretario. Permítame, diputada, tiene un minuto para la intervención del diputado para hacer la moción de orden. Continúe. Estamos pidiendo, presidente, lo que usted pidió a toda la Asamblea. Y Acción Nacional no está cumpliendo. Y está haciendo grosero el Partido Acción Nacional. Está diciendo mentiras, además de lo que está diciendo, las viles mentiras que están diciendo. Muchas gracias. Todas las expresiones que tienen. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Permítanme hacer de nueva cuenta la solicitud amablemente de respetar el espacio físico del compareciente, de tal forma que no se coloquen señalizaciones en la parte de atrás y tampoco se obstruya su visibilidad al frente, pues el funcionario se encuentra compareciendo ante el pleno. Adelante, diputada Romo. Aún hay tiempo, señor secretario. Aquí le entrego este marcador y la que podría ser su lápida, para que escriba ahí y siempre recuerde que lo importante en la vida es el legado de hacer lo correcto, más allá de las instrucciones. Y la vida y la salud de los mexicanos está en sus manos y entregará cuentas. Muchas gracias. Sonido a la curul del diputado Reyes Ledesma, por favor. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Conmoción.